Grado de polinomios. Grado, definición. Es el rango o categoría que tiene el polinomio con relación a los exponentes de sus variables. Este pueden ser de dos tipos. Grado relativo. Gr cuando se refiere al grado particular del polinomio con respecto a una de sus variables. Grado absoluto. GA es el grado total del polinomio con relación a todos los exponentes de todas sus variables. Grado de polinomios. Grados de un monomio. 1. Monomio. Es un polinomio de un solo término. La notación de un monomio se da de la siguiente forma. Cuando no se especifican las variables se asume. Toda letra es variable. 2. Grado relativo de un monomio. Gr. Se determina ubicando el exponente de la variable referida en dicha expresión. Ejemplo. Para el monomio. P evaluado en las variables x y y. Menos 3x al cuadrado y a la quinta. El grado relativo con respecto a x es 2. Es decir, x es de segundo grado. El grado relativo con respecto a y es 5. Es decir, y es de quinto grado. 3. Grado absoluto de un monomio GA. Se determina sumando todos los exponentes de las variables. Ejemplo. En el monomio M, evaluado en las variables x y y. 7x al cubo y a la quinta. El grado absoluto será igual a 3 más 5. Igual a 8. Entonces, el grado del monomio es igual a 8. D. Grado de un polinomio de más de un término. 1. Grado relativo de un polinomio de más de un término. Gr. Se determina ubicando el mayor exponente de la variable referida en dicha expresión. Ejemplo. En el monomio P, evaluado en las variables x y y. 5x al cuadrado y al cubo, menos 3x a la séptima y a la cuarta, más xy a la quinta. Se tiene. El grado relativo de x es 7, por ser el mayor exponente de x. El grado relativo de y es 5, por ser el mayor exponente de y. 2. Grado absoluto de un polinomio de más de un término, ga. Se determina tomando el mayor de los grados absolutos de esos términos. Ejemplo. En el polinomio P, evaluado en las variables x y y. 3x a la séptima y al cuadrado, menos 5x al cuadrado y a la cuarta, más 3x a la quinta y al cuadrado. El grado absoluto de cada término algebraico es 9, 6 y 7. Entonces, el grado absoluto del polinomio es 9, por ser el mayor. Entonces, el grado absoluto del polinomio es 9. Ejercicio 1. Calcule el valor de n si el monomio es de grado 6. Resolución. Cuando el problema menciona que el monomio es de grado 6, este se está refiriendo al grado absoluto. Del dato del problema, nos dice que el grado absoluto de m es 6. Y sabiendo que el grado absoluto de un monomio se haya sumando los exponentes de cada variable, tenemos que 3 por n-2 más n más 4 es igual a 6. Operando para despejar n, tenemos que n es igual a 2. Ejercicio 2. Si p en x y y es igual a 2 tercios de x a la a-2, y a la b-1. Además, el grado relativo de la variable x es 5. Y el grado relativo de y es 1. Calcule a más b al cuadrado. Resolución. Como p en x y y es un monomio, los grados relativos de sus variables son iguales a sus exponentes. Entonces tenemos... Como el grado relativo de x es 5, entonces a-2 es igual a 5. Despejando a, tenemos que a es igual a 7. Como el grado relativo de y es 1, entonces b-1 es igual a 1. Despejando b, tenemos que b es igual a 2. Ahora, hallemos a más b al cuadrado. Operando tenemos que a más b al cuadrado es igual a 11. Ejercicio 3. Del polinomio t en x y y, igual a 4x a la a más 2, menos 5x a la a, y a la b, menos 8x a la a más 1, y a la b más 3. Se sabe que el grado relativo de x es 3 y el grado relativo de y es 7. Halle el grado del polinomio. Resolución. Primero hallemos los grados relativos de cada variable. Para ello debemos conocer cuál es su mayor exponente. Para x tenemos que sus exponentes ordenados de mayor a menor son a más 2, a más 1 y a. Por lo tanto, el grado relativo de x será el mayor exponente. En este caso, a más 2. Luego del dato del problema, igualamos. A más 2 igual a 3. Despejando a, tenemos que a es igual a 1. Para y tenemos que sus exponentes ordenados de mayor a menor son b más 3 y b. Por lo tanto, el grado relativo de y será el mayor exponente, en este caso b más 3. Del dato del problema, igualamos. b más 3 igual a 7. Despejando b tenemos que b es igual a 4. Luego, como el grado absoluto de un polinomio, es el mayor grado absoluto de cada término. Observando el polinomio, vemos que el grado absoluto del polinomio es a más 1. Más b más 3. Reemplazando los valores de a y b, tenemos que el grado absoluto del polinomio es 9. Ejercicio 4. El polinomio p en x y y es igual a 2x a la m menos 3, y a la n más 2, más x a la m menos 2, y a la m más 2, más x a la m menos 4, y a la n más 5. Tiene el grado relativo de la variable y igual a 12, y grado relativo de la variable x igual a 8. Halle el grado absoluto del polinomio. Resolución. Del dato sabemos que el grado relativo de y es 12, y sabiendo que el grado relativo de y es el mayor exponente de y de cualquiera de los términos algebraicos de los que comprende el polinomio. Para nuestro caso, el grado relativo de y es n más 5, igualando a 12 y despejando n. Obtenemos que n es igual a 7. De igual manera para x, sabemos que el grado absoluto de x es 8. Observando el polinomio, vemos que el valor relativo de x es m menos 2, igualando a 8, despejando n. Entonces, obtenemos que m es igual a 10. Luego, el grado absoluto del polinomio será la mayor suma de los exponentes de las variables de cada término algebraico que compone el polinomio. Así tenemos que el grado absoluto del polinomio es m más n más 1. Reemplazando los valores de m y n, obtenemos que el grado absoluto del polinomio es 18. Ejercicio 5. Si el polinomio h, evaluado en x y y, es igual a 14x a la a, y a la b más 1, menos 17x a la a menos 1, y a la b más 6. Tiene un grado absoluto igual a 15. Calcule a más b. Resolución. Hallemos los grados absolutos de cada término para hallar el mayor, el cual será el grado absoluto del polinomio. Del polinomio, se observa que el grado absoluto es a más b, más 5, por el dato del problema. Lo igualamos a 15. Operando despejamos a más b, el cual es igual a 10. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte a nuestro canal Educación Matemática. Darle me gusta al video si fue de tu agrado y activar notificaciones. Hasta la próxima. Gracias por ver este video.